¡Vinimos a ver a José José! José José, el príncipe de la pensión, celebrando sus 50 años de carrera artística. Vamos a brindarle doble aplauso, de verdad es un honor que José José nos acompañe esta noche. Gracias señor por estar aquí formando parte importante esta noche como juez principal de este concurso Baja Idol 2013. José José, celebrando sus 50 años de carrera artística, el príncipe de la canción. ¡José, bienvenido! ¡Así es! ¡Bienvenido José! Muchísimas gracias amigos, no saben qué privilegio estar aquí con ustedes otra vez agradeciéndole a la familia Torres, a Don Hugo, a Rosy, su hija, este segundo año que han organizado este concurso, tan hermoso para poder ir apoyando el talento de Baja California. sin ustedes, nada sería posible. Gracias por venir. Muchísimas gracias.